Después de todo, la luna es un satélite para este planeta y está inevitablemente encadenada a este planeta y dando sus vueltas. Entonces, ¿cuál es el significado por qué estas lunas llenas y lunas nuevas se consideran importantes? Probablemente muchos de ustedes sepan que… Puede que no lo sepan, espero que no sepan esto por experiencia. Debes saber que si alguien está mentalmente perturbado en un día de luna llena, en un día de luna nueva, se perturba un poco más de lo habitual. ¿Eres consciente de esto? ¿Te pasa a ti? Señor, usted, solo permanezca conmigo, no se preocupe por la cámara. Entonces, no te sucede a ti, pero sí le sucede a alguien. Entonces no es que la luna suscite locura. Es solo que cuando la luna toma ciertas posiciones, aumenta lo que quiera que seas. Si eres amoroso, te vuelves más amoroso. Si eres alegre, te vuelves más alegre. Si eres dichoso, te vuelves más dichoso. Si estás un poco loco, te vuelves mucho más loco. Si eres meditativo, te vuelves mucho más meditativo. Simplemente intensifica todo lo que eres. Entonces consideramos importantes estos días, para que conscientemente crees el tipo correcto de cualidad en ti, para que se intensifique. Oye, Spurnami, por la mañana te levantas y eres de cierta manera. Creas una cierta cualidad en ti, para que por la noche esa cualidad se intensifique. Así que, cualesquiera que sean tus cualidades, para que comiences a diseñarlas con más conciencia. En vez de ser una víctima de las erupciones inconscientes dentro de ti, entonces la luna no te vuelve loco o meditativo. Simplemente intensifica cualquier cosa que seas. Ya sabes, incluso el océano se vuelve loco. Si eres un nadador en la playa, es una locura para ti. Pero si eres el capitán de una embarcación grande, es una bendición para ti. Pero algo está sucediendo. El mismo océano está tratando de elevarse. Cuando el mismo océano está tratando de elevarse, la situación puede ser propicia para que tú también te eleves, probablemente, si estás dispuesto a aprovecharla. Y la influencia de la luna en la vida humana va mucho más allá de eso. Para hacer cualquier cosa contigo mismo, ser consciente de dónde está la luna podría ser útil, porque crea diferentes tipos de cualidades y energías en el sistema. Si uno es consciente, podría aprovecharla. En español, se le llama luna. Si das un paso más allá, te vuelves un lunático. Así que generalmente, la influencia de la luna se considera ilógica. Cualquier cosa ilógica, generalmente en Occidente fue etiquetada como locura o demencia. Pero aquí, siempre vimos las limitaciones de la lógica. La lógica es muy útil para dirigir el aspecto material de tu vida. Si quieres hacer tus negocios, quieres construir una casa, quieres hacer todas las cosas en el mundo, tienes que ser lógico, no hay otra manera de llevarlo a cabo. Este es el problema con nosotros. Para dirigir lo de afuera, invocamos a lo divino. Para dirigir lo de adentro, tratamos de abordarlo. Lógicamente, ninguna de las dos funcionará para nosotros. Así que, cuando se trata de dimensiones subjetivas de la vida, si no estás dispuesto a ir más allá de las limitaciones de tu lógica, entonces nunca sucederá nada. Si te pido que cierres los ojos y hagas algo muy simple, te sientas aquí, calculas, vale, si hago esto, ¿qué obtendré? ¿Qué sucederá? Esto, esto, esto. Nunca te pasará nada. Si tiene que tocarte algo hermoso en tu vida, si tiene que tocarte la meditación, si tiene que tocarte el amor, si tiene que tocarte la dicha, debes ser ilógico. Todo es lógicamente correcto, pero tienes una cara larga porque todo es correcto contigo. Eres correcto, pero la vida no funciona así. Si te despiertas por la mañana, mañana por la mañana cuando te despiertes, acostado en tu cama, piensa 100% lógicamente. No pienses en todos esos hermosos momentos de tu vida. No vuelvas a ninguna experiencia que te importe. No pienses en las aves en el cielo, en el amanecer, en las flores de tu jardín, en la cara de tu hijo o en un momento amoroso de tu vida. No mires nada de eso. Solo piensa lógicamente. Ahora, en realidad, tienes que levantarte de la cama. Eso no es una pequeña hazaña. ¿Es una pequeña hazaña? No es una pequeña hazaña. Y luego tienes que ir al baño. Luego tienes que comer. Trabajar, comer, trabajar, comer, irte a dormir. De nuevo, mañana por la mañana, lo mismo. Elimina el aspecto experiencial. Piensa en tu vida 100% lógicamente y ve que tienes que hacer las mismas malditas cosas durante los próximos 30, 40, 50 años. Y si haces yoga, se alarga. Se estira más, ya sabes. Las mismas tonterías todos los días, todos los días, todos los días. Solo piensa lógicamente ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? No. Los momentos de lógica extrema son momentos de suicidio. Y todos ustedes han estado suicidándose así. Pero no haces nada en estos días de una sola vez. Lo haces todo a plazos. Estás cometiendo suicidio también a plazos. Quiero que solo mires hacia atrás y no puedes mirar hacia atrás cuando te vayas a casa. Hoy quiero que rebusques en tus fotos antiguas y veas cuando tenías 5 o 6 años de edad cómo era tu cara. Era así. Ahora, se está haciendo cada vez más larga. Entonces, si tienes que salir de tu lógica, a menos que lo hagas de cierta manera, suena sin sentido. Porque ahora mismo, tu idea de sentido es solo lógica, ¿no es así? Pero, por favor, mira los momentos más bellos de tu vida te han sucedido solo cuando mantuviste un poco de lado tu lógica. ¿Sí? Examina lógicamente tu historia de amor y fíjate, será la cosa más estúpida que puedas hacer. ¿De verdad? ¿Sí o no? Tal vez sea lo más hermoso de tu vida, pero disecciona lógicamente tu historia de amor y mírala. Es la cosa más idiota que puedes hacer, pero podría haberse convertido en la experiencia más hermosa de tu vida. Así que la dimensión lógica de la vida y la posibilidad experiencial de quién eres son diametralmente opuestas. Entonces, en el yoga, te miramos como dos aspectos, el sol y la luna. ¿Has visto el simbolismo? ¿Has oído hablar de la palabra hatha? Hatha yoga. Hatha significa ha, significa sol, ta significa luna. Entonces estas son las dos dimensiones. Hay varios simbolismos para esto. ¿Has visto a Shiva siendo representado como mitad hombre, mitad mujer? Todas estas cosas para sugerir que hay una dimensión lógica para ti. Y hay una dimensión más allá de eso. Si no las exploras ambas, serás un ser humano incompleto. ¿O estarás solo medio vivo? Entonces cuando decimos un proceso espiritual o yoga o lo que sea, lo que estamos viendo es cómo convertirnos en un proceso de vida completo. No en un proceso de media vida. Solo el cuerpo está vivo. Eso no es suficiente. Todo en ti debería estar en llamas. Solo entonces, verás, aunque esté sucediendo algo o no esté sucediendo nada, vale la pena estar aquí. Si te sientas aquí, vale la pena estar aquí. Si abres los ojos, vale la pena estar aquí. Si cierras los ojos, vale la pena estar aquí. De lo contrario, suceda lo que suceda, no vale la pena estar aquí. Simplemente porque solo está viva una parte de ti y la otra parte tiene, aún no ha cobrado vida. Así que la luna, siendo hoy una luna llena, las nubes la están ocultando, pero no te preocupes. Ya sea que puedas verla o no, la influencia de la luna está muy presente. Porque en un día sin luna o un día de luna nueva, la influencia de la luna es mucho mayor que en el día de la luna llena. Entonces, que tú percibas algo o no percibas algo, no es el problema. La influencia de todos modos está ahí. Hay un elemento lógico para ti que te ayuda a manejar lo material. Bien. Hay una dimensión más allá de la lógica. Sin ella, nunca se puede acceder a las dimensiones subjetivas. La luna es una representación simbólica de esa dimensión. La luna es una representación simbólica del mundo.